Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Me liberé de mujeres perversas que quieren hacer mi vida de cuadritos Me liberé de chicas sin escrúpulos, me liberé de Aurea y Socorrito Me liberé de Nancy, de Rebeca, de Olga, de Amaricega y de Giselle Me liberé también de Raquel, gracias a Dios me liberé Me liberé de Mariela y de Fe, gracias al cielo me liberé Todas me insultaban me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban me decían, mujeriego no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo y yo me pregunto Y yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, que así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito seas un muchacho, bueno, chichas un hombre de miel No quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl No quiero más complicaciones, por eso me liberé Libre yo soy Me liberé, me liberé Y yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Y no me debo a nadie Me liberé, me liberé Más complicaciones, yo no quiero para qué Yo me debo el sonido, ya, ya no quiero saber Más complicaciones, yo no quiero para qué A la soñida sin problema, buena vida me daré Si, me liberé, me liberé Me liberé Libre yo, me liberé Libre yo, me liberé Me liberé, me liberé Más complicaciones, yo no quiero para qué No quiero que me digan lo que yo tengo que hacer Más complicaciones, yo no quiero para qué Yo no quiero cantar, esta de todo ya me cansé Si, me liberé, me liberé Libre yo, me liberé Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Si me siento bien Me liberé, me liberé Que yo no quiero más complicaciones Por eso me liberé Pregúntale a Gulito, Gualtier Me liberé, me liberé Gracias por ver el video